Por favor, que se oiga por el grupo, por favor, que se oiga Buuuuuh Décimo cuarto Jejejeje Tenemos un Corvette y un Hyundai Tenemos a David MN300 Que ya hemos escrito alguna vez con él Otro español por ahí, Changa Go Y a Bia Frank Nightmare Somos tres españoles en esta clasificación Tenemos 838 puntos David tiene 617 Changa Go 180 617 718 718 718 818 918 1118 1218 1218 1219 ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡Ya bueno, pero disfruta! Por lo menos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no! Mantienes el 7. ¿De qué lo digo yo? No, del 14. ¡Gracias! Aquí hay el reto que pueden darse una vuelta color dura y como 5 por 2 metros. Los duros, lo óptimo sería hacer una sola vuelta más. Pero si, este color duro es para parar la vuelta 1. Si, por eso lo dejo. Pero igual, pero te ahorras más capacidad para la vuelta. Debería que la vuelta es más capacidad para la vuelta. Debería que la vuelta es más capacidad para la vuelta. 2 cuadras con ellos, en la vuelta que tengo que parar 2 cuadras con ellos, en la vuelta que tengo que parar 2 cuadras con ellos, en la vuelta que tengo que parar 2 cuadras con ellos, en la vuelta que tengo que parar los personajes con ellos, en la vuelta que tengo que parar Los personajes la مسありがとう Los mujeres è stock de los Pixel autos ¡Vamos! 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 ¡Aquí podrá poner! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todo! Un poquito más tiene que haber presionado ahí. ¡Ya, güey! ¡Dios! ¡Qué huele, tón! 61 milésimas nos separan de la Pole con Merend 82 el italiano. Yo no digo nada, pero hay... Carrera en todo lo alto. Es que, mira, no me sé que hay un décimo a mí, pero es que... Ya siguiente está más de dos décimas, tres décimas, tres décimas. El décimo cuarto está casi un segundo. Ya más de un segundo está el mismo sexto. El sexto por atrás está nada más de un segundo. Desde el segundo hasta el 1,6. Luego ya el último, el español. El español que es con el Beetle, que está a 2.2. Bueno, el Beetle está a 2.2. Bueno, espero poder remontar en carrera. A ver, a ver con esto que voy a hacer. Merend 82. La Pole por 61 milésimas. Se la lleva a segunda posición para nosotros con el Aston Martins. Y luego un Hyundai. Ahí, de la nada, parece. Y está tercero con el español. Fissing, con otro Aston Martin, creo que era. Luego ahí vino la tropega de Aston Martins. Bueno, ha habido un abandono. Voynowski, que no sé en qué posición estaría. Voynowski, pero... 29.057. Mejora mi vuelta de pruebas. Que estaba en 29.1 o algo así. Pero bueno, sí que hay que usar los duros. Consumo de combustible por 2 y de gasto de neumáticos por 7. Por lo tanto... Yo voy a hacer con medios, medios, medios. Neumáticos rápidos al principio. Con el coche cargado, neumáticos rápidos. Sí, hay que usar los duros obligatoriamente. No sé. A ver. 19 vueltas. La mitad sería para... No creo, pero por si acaso... Yo intentaré entrar... En la mitad de carrera. Es decir, la vuelta 9, vuelta 10. Hombre, que no sé. Intentar entrar en las 9. Seguir hasta las 9 para la primera parada. Y luego... Entrar otra vez en la vuelta. 18 para 19. Para montar el neumático duro. Y esta última vuelta que va a ser ancológica. Si conseguimos matrimos por ritmo de carrera. Que no puede ser... Últimamente por Romero. Ha habido carrera que hemos machacado. Y... Un matrimo en Tremo. Pero... Bueno... Ronda 23. Desde... De serie 2020. Ahí está viendo el pole con la decoración del Alfa Tauri. En el Aston Martin. Sí, sí. Con el número de... El... Con el número de... Con el número de... Ahí tenemos también el... El 30... 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 El 21% El 50% El 80... Por el micrón. El 33% El 20% El 66% El 20% El 150%. Lentón Rubén El 20% El 30% El 10% El 41% El 40% La 30% el audio de una para posse el alemán con el cubaro empresa para para el Espanyol, con el octavo joven, el presidente de la parrilla, decimosexta para Ousus, el francés con el Mercedes, decimosexta, primera plaza para Le, el último antón, el primero de la parrilla, con el poste, decimosexta para Manu, 513 el francés, el ya conmigo Pérez en el pasado, el segundo noveno y último, el peor piloto de la parrilla con el postback, el quité para el Espanyol. No es el único circuito para el bíceps, la verdad, pero por lo menos hemos marcado el mejor que uno de los españoles, que es lo que estamos aquí para competir con los Naysian Cup, por ser los mejores españoles en un circuito, y hemos conseguido, siendo el tercer, el segundo mejor de español, ser el mejor español de los tres. Vamos a ver el otro día. Vamos a ver el otro día. . Está guiada, padre, y ahora es que tenemos frío, todos los fines de carrera y jodido. Pasado de frenada, y empezamos a poner positivas. de segundo al proteger el coro saliendo de la A3, agarmo el poste y luego ya en la A4 pues no me he pasado frenada pero bueno estamos vamos a intentar hacer lo mismo esta carrera por favor esta que es he pegado el patrullo del Mercedes del piloto con 3 tenemos la portación vamos a buscar ŁK ya tenemos hasta la buena policía ya tenemos ¡Gracias! 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 ¡No estamos, nos puede poner la lijena! No puede ser eh, te voy a caer a la parada 29.5 para nada mucho Este es el chequeo mexicano 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 Error de Merenz Error del poleman Este es el chequeo mexicano 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 Vale, un francesa medio del coche y un V13, lo cual accedemos a la quinta posición, ¿sí? De la cabeza. ¿Visteis? 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 Perdón, ¡Vuelta 19, 10! ¡No, mira la vuelta de la ropa! ¡Miro! 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 ¡Están entrando el segundo y el tercero! Voy a repostar voy a poner las medias, las blandas para ir más descargado y más rápido Vamos a intentar coger a Marco Vincento como a de aquí. Automáticos medios, voy a entrar. A 14 segundos la cabeza. Pues puede salirte bien, eh. A ver que es como un poco que tenéis que cambiar a la cabeza. A 14 segundos la cabeza. Bueno, de aquí para ahora la vuelta viene con los murios. ¡Vamos! Ya que se lo ha pedido en la posición, es segundo ahora mismo. Ya tienes más de la muerte. Se lleva la vuelta rápida de carrera. ¡Vamos! 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 ¡A 4! Pues, vamos! ¡Vamos! pero no me han dejado mejorar y acepto que me lo cargue 7,9 segundos en contra el líder que hace? que hace? que hace? que hace? que hace? hace la avance que hace? que hace? ahhh 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 ¡Venga, va! ¡Cuatro puntos después de un remite! ¡Venga, va! 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 pasada de frenada en la curva 4 pero aún así en esta posición creo que va a ser una historia visto lo visto en esta carrera la verdad que el equipo es muy, muy, muy cómodo y muy contento 110 mil puntos 119 mil créditos milímetros completados espero que este tonto Namuche no diga nada porque aparte que he sido más rápido que él en pista me ha costado adelantarle a él y a David voy a dar una enhorabuena enhorabuena, bien hecho enhorabuena de aquí enhorabuena de este hombre bueno, en alemán están diciendo cosas por ahí atrás moses, atopeca, du, has, mis, hol lo que sea lo que se diga entre los alemanes cosas, cosas raras alemanes de aquí 7 que bueno pues 30 a unos así está bien te digo que no importa vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Si lo sé, me dice el español Si lo sé me dejaba pasar y el francés Me estaba haciendo la jugueta de no dejarme pasar Ahí estaba visto, pues eso, para que me pasaran Algunos pilotos, que el francés ha acabado tercero Yo he acabado quinto Yo he acabado quinto, pero bueno, no hay más que... No se puede decir mucho más La verdad, después de esa carrera yo creo que Me voy contento con el trabajo que he hecho yo Hoy la pista ha estado bien, hasta que Puede ser el francés, esos Golpes que ha dado Y bueno Pues oye, he tenido que Al final calentar un poco y darle Un poco de... algunos golpes que otros a la francés Vamos a ver el coche que nos dan por el entrenamiento diario de hoy Y mañana nos vemos con la carrera de Marcas, con Porsche Pero bueno, vamos a ver el coche que nos dan Tenemos ahí bastantes opciones Parece un Ferrari 4-5 Y un Chevy Camaro SS De los 61 69, ahí está perfecto Bueno, no me veo, es el 69 Señor Vale A ver Sport Vale, mañana en un circuito que me gusta bastante Con el... Con el Porsche Que no es un circuito para el Porsche En este... Sardaña circuito de carretera B Pero es un circuito que se me da especialmente bien Entonces a lo mejor podemos sacar el partido del Porsche Así nada Ya sabes lo que tenéis que hacer Dejad vuestro me gusta favorito Suscribíse al canal si no estáis Y vemos la cantidad que tenemos aquí dentro Y nos vemos en próximos vídeos Y demás torredos que os me ocurran Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias.